Yo creo que ha movilizado a gran parte de los y las estudiantes dentro de la universidad y también ha afectado de cierta forma físicamente a bastantes de ellos y ellas. Con la federación hemos tratado de estar atentos también a las distintas problemáticas que se han presentado. Estudiantes que han terminado en el hospital por enfrentamiento de San Joaquín, todo lo que ha tenido que ver también con levantar movilizaciones coordinadas, armamos lo que fue en conjunto con todas las instituciones que están en Vicuña Maquena en ese sector, el cortón de Vicuña Maquena y también distintas iniciativas que tenían que ver con primeros auxilios acá, con ayuda jurídica, el cortón jurídico, para asesorar a distintas personas que se habían ido detenidas y en eso hemos estado trabajando y también queriendo aportar acá adentro en lo que significa también la demanda social que está transversalmente en las calles y cómo también la podemos adaptar a lo que es la UCED y cómo podemos aportar como estudiantes dentro de la Universidad Católica de Estudio.